¿Qué es el curso de abordajes en cáncer de pulmón multidisciplinar? Esta es la decimoquinta edición del curso de abordajes en cáncer de pulmón multidisciplinar, con un enfoque multidisciplinar, con cirujanos, con oncólogos, con patólogos, con todas las personas que forman parte del diagnóstico y tratamiento de estos pacientes y nos parece muy importante este enfoque multidisciplinar en este tumor que tanto depende de distintas disciplinas. Estamos muy contentos de llegar a la número 15 edición y realmente invitamos a todos a participar en este congreso. Para la Universidad Autónoma de Madrid es un placer volver a presentar este congreso multidisciplinar del abordaje del cáncer de pulmón porque la Universidad Pública tiene un compromiso con los ciudadanos en docencia para formar a los mejores médicos, en investigación, para abordar todos los grandes problemas y los grandes retos que tenemos con la ciudadanía y con las enfermedades y por supuesto con la innovación para pasar todos estos resultados de la investigación a las manos de los médicos y a la cama de los pacientes. Tenemos que trabajar todos juntos para poder vencer la enfermedad del cáncer, en este caso el cáncer de pulmón, y se puede contar con la Universidad Pública para que entre todos seamos capaces de dar la mejor respuesta a los ciudadanos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!